Ella es la mujer perfecta Encontra la forma de estar siempre a su lado Buscaba la mejor manera pa' decirle que la amo Y ofrecerle mi amor y también mi corazón Y flores en las manos Te dije con ilusión No quiero ser este amor que tú has estado esperando Pero no puede amarme Y me duele aceptar que me negó su amor No quiso lastimarte Dijo que con el tiempo se naló el dolor Ella no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es su decisión Y seguir adelante Aunque me duele la alarma Ya se quedará aquí en mi corazón Ah-oh-oh-oh Y ofrecerle mi amor También mi corazón Y flores en las manos Te dije con ilusión Y yo quiero ser este amor Que tú has estado esperando Pero no puede amarme Y me duele aceptar Que me negó su amor No quiso lastimarme Dijo que con el tiempo Sancaré el dolor Y ya no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es tu decisión De seguir adelante Me duele el alma Pero no puede amarme Y me duele aceptar Que me negó su amor No quiso lastimarme Dijo que con el tiempo Sancaré el dolor Y ya no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es tu decisión De seguir adelante Que me duele el alma Y se quedará aquí Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Revilla Records La marca de los éxitos Y ya no puede amarme